En mi mente estás Palpitando a miel y verte a mi lado mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tú tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Que entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil Te vas, mi huerega Te vas, mi huerega Te vas, mi huerega Arriba las tóxicas Con un micoso cari Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas, me vas, me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a embenear Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas, me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazón Sin tu vida Paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Deberías Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Deberías 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 Decirle al corazón Que no te necesitan Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo Y de haberlo sabido Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se vea Entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vení Paseando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y estos ojos Que te vieron Ahora no más llorar Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomor Entre cada Célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada Atomor Entre cada Célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan muy mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada Palabra Y has vuelto Mi espada Tras cada Batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomor Entre cada Célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas Tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas Tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente Y sutil Entre cada Atomor Entre cada Célula Vives Tú 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 ¡Suscríbete! 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 Cariñón, ya, ya. Te vení, paseando con el güey que vino a reemplazarme. Quisiera tener chance de poder contarle que busque otro camino si a mí me hubieran dicho. No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora. Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona. Yo tan inocente que jamás tomaba. Ahora este dolor no me lo quita nada. Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar. Da coraje que este amor por ti no me abandona. Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol. Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo. Eh, 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 oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. But you keep it all inside, you don't let it go. Maybe I can help you break that shed. I know it's hard to trust again. But you can't let fear control you, my friend. Let go of the present starting... Arriba las tóxicas. I know it's hard to trust again. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste. Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar. Y no te imaginas que a la crente echaste, que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera. O hasta que me mates. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico. El innombrable, una pesadilla, tu dolor de muelas, que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas que a la crente echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. Hasta que... O hasta que, o hasta donde mamacita. O hasta que me mates. No teygote... Con las cocas.